Hay uno, que por ahí se hizo todo un movimiento, que a lo mejor no vieron lo que ya ahorita ya está en México, que ya hay mucha oportunidad de ir al rock dentro del movimiento. Y es una lástima, yo siempre hemos platicado con eso con Lalo, que es una lástima que ya tienen todo, ya tienen las puertas abiertas a los músicos, los músicos ya pueden tocar en muchos lados, donde en la época de donde estaba Lapa, donde estaba Pisa Novo, donde estaba Pinta Blanca, donde estaba todas esas bandas, que ahorita yo las escucho, no tuve la oportunidad de vivir en esa época, y qué envidia me da, pero déjame decirte que ahí tenían, todos esos grupos son grandiosos hasta la fecha, porque no hay en la actualidad, déjame decirte, y yo me quiero decir, que no hay una banda actualmente, tanto en Los Ángeles como aquí en México, que toquen o que sean mejores a esas bandas. Desgraciadamente, ahorita actualmente, las bandas que se están tocando son puras bandas que son covercitos, que tienen el mismo Righam and Blues, que son mataderos, todos tienen la misma matemática mexicana, que si son Righam and Blues, todos tienen las mismas notas musicales, el músico actual mexicano, a mí me da mucha pena decirlo, pero es muy flow, o no quieres estar bien. Yo te quiero decir algo, se me hace muy halagador tu comentario, pero también te quiero decir, que precisamente trabajando con los grupos que yo trabajé, te hablo por decirte así, rostros ocultos, yo pienso que la mejor inyección o la mejor transmisión del mensaje que quedó claro ahí con ellos, pues es hacer carrera, hacer carrera es que estés siempre preparado y siempre superándote, buscándole por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, ese es el camino. Yo te puedo decir que en México, ahorita, hay grupos muy buenos, hay grupos muy buenos, pero desafortunadamente también caía a lo mismo. Yo te quiero decir que la escena del rock en México, los que están ahí ya están, los que están ahí, te puedo decir los nombres, Caifanes está, siempre ha estado, el Tri está, los Molotovs están, las Maldives están, Café Tacuba están, pero ahorita no han salido opciones que rompan con eso. Y te hablo, como tú lo acabas de decir, estoy de acuerdo contigo, con diferentes propuestas musicales, que no se vayan a lo que ya estableció Caifanes, sino que rompan con eso y que saquen algo mejor que Caifanes. En eso sí estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo que no ha salido un Molotov, que se hagan cosas mejores que Molotov. O sea, estoy hablándote de diferentes estilos musicales. Le voy a comentar, yo le quiero comentar algo a ustedes, principalmente a Ricardo. Hace, bueno, ayer por los ochenta yo estaba muy chico y fui a ver a los estadounidenses verdes, que apenas estaban muy fuertes aquí en México. Exacto, sí. Y ahí fueron a tocar en el Palacio de los Deportes y les abrió una banda de Guadalajara, que se llama Los Clips. Exactamente. Entonces agarró y dice el Chau, no recuerdo el nombre de Los Clips, ¿cómo se llama? El Cala, el Cala. Él agarró y dice, nosotros no somos de, eso fue lo que más me gustó y lo más impresionante de lo que yo me he dicho aquí también. Él agarró y te dice, nosotros no somos de, no somos argentinos, pero somos de, somos panatos, esto es nuestra propuesta musical. Y empezaron a tocar y fue tanto el calor que se sintió de la mano, que de verdad que para mí, es más, yo creo que en los verdes no vio la calidad de los clips. Pero fíjate que estás en lo correcto, vuelvo a lo mismo, ves, todo eso que tú me estás diciendo, yo te lo puedo, sin egos, sin egos, decirte que fueron las cosas que se establecieron y se aprendieron, o sea, vas a tocar en vivo, tienes que tocar bien como cuando grabaste el disco, o sea, así tienes que tocar, con esa disciplina, con esa regla, ¿no? Tienes que saber tu sonido de guitarra, tienes que saber tu sonido de batería, tienes que saber tu sonido de bajo, tu balance entre el grupo, todas esas son de las cosas que a veces aquí le comento a Lalo, ¿no? Hay unas discrepancias de repente en la propuesta, es muy buena la propuesta, pero resulta que el guitarrista está a mil de volumen y el bajista no se oye, ¿no? Y luego el baterista pues le está dando unos chingadazos a la batería que no se oye la voz, todos esos desbalances perjudican el impacto, lo que tú me estás diciendo es que los clips, esa vez que tú me estás diciendo, han de haber tenido lo correcto para amplificar su sonido, y te aseguro que llega, eso cuando sucede así llega, llega y se transmite totalmente la energía, la fuerza, la honestidad, la integridad, la disciplina que traen ya implantada, lo transmiten y llega. Yo es como aprecio a la música ahorita, ¿eh? Yo escucho muchos grupos y aquí con Lalo lo he estado comentando, no una vez, 20 mil veces, ¿no? De que de repente hemos tenido grupos aquí muy buenos, con una propuesta muy buena, pero de repente hay discrepancias, ¿no? Del sonido y dices, ¡ay caray! Si se pusieran la pila de que con sus aparatos pueden sonar y pueden así transmitir toda su propuesta correctamente, sería bien mágico. Pero yo lo escucho desde el punto de vista profesional y todo, ¿no? Cuando tú me dices Enanitos Verdes, por ejemplo, te quiero decir algo muy importante. O sea, la propuesta de ellos ya traía un éxito. Y en el caso de los clips, apenas estaban saliendo el éxito con la canción del final. Y esa era una canción que tiene esa regla que te estoy diciendo. O sea, déjame hacerte un breve comentario sobre los clips. Los clips era el Cacual, el hermano de la Kenny. Era el Cala, que fue el cantante que luego yo integré al grupo, porque no existía ese grupo, no existía. Ese grupo lo inventé. Lo inventé con un concepto, que no quería que fueran músicos pretenciosos queriendo tocar música complicada. Yo quería que fuera un grupo que fuera música sencilla, pero eso sí, bien tocada. ¿Por qué no? Hasta medio rocabilia a veces, ¿no? Pero les decía ese concepto, porque el Cacual ni tocaba la batería, el bajista ni tocaba el bajo, y el guitarrista medio estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Después se cambió a otro guitarrista que tocaba mejor, que fue Oscar, el que grabó la del final, ¿no? Pero el Cala, pues en su vida había cantado, nomás le echaba brincos y echaba gritos y todo, pero no era el cantante. Pero ves esa energía y se dio una magia muy interesante de ser unos chavos que no tocaban, que estaban en los ensayos de la Kenny y los eléctricos, cuando estábamos ensayando, tomándose sus chelas, echándose su toquecito, y ahí empachaneando. Y todo terminando un día, y no sé, pónganse a tocar, pónganse a hacer algo, cabrones, y no estén nomás ahí cambeando, y haciendo sus bueyes, ¿no? No, pues ¿qué tocamos? Pues no sé tocar. A ver, siéntate en la batería y pégale, aún así se le pega, así esto. Y así empezó los clips. O sea, es una anécdota que te quiero decir como, para que veas que sí aprendieron lo que fue la disciplina, de cómo se hacen. Y la rola esa también, la del final y la de la maestra, son rolitas que fueron, las únicas dos rolas que había para grabarlos. Y ya después agarraron ahí su camino, ¿ves? El camino, el camino, y ahorita tú sabes quiénes son rostros ocultos. Vamos a aprovechar para poner una bolita. ¿Cuál te vas a poner? Estoy viendo que por qué no se oye. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias. 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 Estamos tratando de, como si, que se levante todo esto, también empezar a tomar vuelos de manera distinta. Estamos invitando a las bandas para que le caigan. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita. ¿Cómo ves? Se le llama algo muy chido. O sea, cada vez que veo cómo está ello el movimiento, tú cómo lo estás organizando, que va a ser el culpable que nuevamente vengan los mexicanos del norte si verdad pero sería muy padre sería una buena como dice la canción de los clips sería una muy buena lección yo creo que si sabes yo creo que ahorita lo único que hace falta de verdad es que las bandas se lo crean porque ese es el problema las bandas siguen sin creer que hay música están con la idea de que son músicos y los egos son demasiados aquí y esa es una de las cosas que nos está acabando a nosotros claro o cada quien se ve en su cueva y ahí anda en su cueva y no quiere salir no quiere no interesa a muchos no les interesa de salir tiene que por decir las pocas bandas que hay aquí en México que estaban de calidad estamos hablando de un de algo de reconocido como el canoplastas como de blues como el grande catorce como Arturo Mesa como también si se puede decir también a a Armando Paloma a Jaime López a la amiga Lindo a a a esa gente que es una cámara de los 80 que trae a finales de los 70 y principales de los 80 pero ahí fuera de esa yo me atrevo a decir que de esa cámara si se va esa cámara ¿a quién México? ¿a quién? ¿por dónde vamos a voltear? ya no queda nada o sea está muy difícil porque no no hay no hay no hay actualmente no hay no hay no hay gente que diga uno pues está haciendo una propuesta buena de rock and roll ¿no crees? es cierto yo ahorita lo he mencionado siguen saliendo banditas que tienen el mismo sonzonete la se volvió un monopolio allá en México donde las bandas que están son y siguen siendo y no dejan entrar más que a su compadre a su camarada y párale de contar no hay nada más nosotros aquí tenemos la fortuna de que tenemos todos estos medios de difusión y la verdad no les damos buen empleo no los usamos como debe de ser ahorita estamos tratando de hacer eso estamos tratando y se nos está siendo súper difícil por lo que dices las bandas no quieren salir de sus de sus cúpulas ellos tienen formadas formados algo así como como un mundo personal en cada banda donde dicen pues yo soy el rey de aquí y para qué salgo pues si aquí me siguen 20 cabrones ya para qué quiero salir así así estoy de acuerdo contigo ¿qué de qué sucesa es esto? porque no hay una organización dentro del rojo si miramos el rojo es un movimiento revolucionario no tanto de agarrar a los demás por un sistema sino simplemente es una manifestación de un joven de un joven de lo que está viendo comúnmente las injusticias que a lo mejor ya lo vio y ya lo escuchaba que a lo mejor está viendo que el vecino se está manchando con la vecina o sea es un movimiento muy chingón el rock es un movimiento muy chingón que llama todo y todo eso se genera dentro de la música y eso es algo muy chido cuando tú lo haces dentro de tu alma uno lo despliega dentro de tu alma todo lo que estás viviendo cuando ya estás cansado de estar aquí viviendo te lo reflejas por medio del rock y eso es algo muy chido se convierte en la unión del blues y del rock ¿no crees? es cierto yo creo que van de la mano yo creo que todo eso referente a lo del rock es música al fin y al cabo yo lo llamo música nosotros aquí yo siempre les comento a la raza que nos apoya por medio de la televisión les decimos no importa que sea ska no importa que sea rockabilly no importa que sea para nosotros es rock es música nosotros la gente que lo sentimos así lo sentimos como una forma de vida no es una moda y yo creo que la mayoría de gente aquí eso es lo que sucede todos tienen su rock como una moda porque ya agarraron la modita de que llegan a tocar y tienen sus compas ahí les están apapachando les están diciendo bien órale que suave que chingón tocas y pues ya se quedaron y no se dieron cuenta que hicieron algo algo que de verdad podía trascender y una canción que de verdad está hablando de verdades de sentimientos y todo pero no quieren que salga más allá ¿por qué? porque les da miedo ya tienen su forma de vida ya tienen su su trabajo por ejemplo para ellos su forma de vida es su trabajo su familia y como ya estuvieron 20 años 15 años 10 años en el medio dicen no pues ya no dimos más entonces vamos a seguir con nuestra forma de vida y de moda seguimos con el rock y 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 pues Pues varios que toqueaban allí en la Vándaro, integrantes de Tinta Blanca, muchas bandas se metieron allí trabajando en un ciclo de conferencia. Y es tan chido saber que estos viejos monstruos de horror no mueran. Como decía, lamentablemente es una tristeza que quiera esto lo que ha hecho, ¿no? Es cierto, te digo que a nosotros ahora nos cayó de pie. Por eso, esta vez que se presentó Náhuatl, yo esperaba ver un lleno total. Yo esperaba, digo, toda esa banda que de verdad se siente lo que era, esa banda que de verdad viste de negro y escucha metal y escucha esto, yo pensaba que iban a llegar, ¿por qué? Porque si te basa la historia, pues Náhuatl vienen siendo los Peace and Love, Duk Duk, Javier Batis, vienen siendo los que llevaron el rock a México, los que dieron la difusión, los que dieron el brinco, los que marcaron la historia y marcaron ese movimiento. Entonces, esto es que a nosotros ahora nos cayó de peso en el país. Así es. No, esto es algo muy, algo muy muy mal. Todas las cosas, ¿no? No es moda, es mi vida, es lo que yo soy, cada uno lo está viviendo, la historia nos creando de la música, pero yo creo que en realidad somos pocas la gente que vemos el rock de esa manera, que vemos el rock como una forma de vida, como una parte de uno mismo y no se necesita ser músico para eso, no se necesita ser cantante, vocalista o locutor, simple y sencillamente yo toda mi vida la he llevado como rockero, me gustan otros géneros, escucho otro tipo de música, pero no dejo de ser rockero, porque esa es mi forma de vida, yo encontré que dentro del rock es la forma como te expresas, es la forma como vives, más sincera, más abierta, no he dejado de ser revolucionario, no he dejado de ser anti cualquier pinche presidente, ¿por qué? porque llegas a la conclusión de que todos son iguales, todos apostaban por el cambio en la época del PAN, llegó el PAN y lo único que hizo fue burlarse de nosotros, entonces yo pienso que el rock va siempre de eso, siempre va de la mano con eso, eso es una forma de expresión y toda mi vida la he vivido así como rockero, no dejo de admirar las otras rolas, por ejemplo me gusta mucho Franco De Vita, me gusta mucho Juan Gabriel. ¿Perdón? Comerciales. Es lo malo por no pagar, es lo que estábamos comentando con Ricardo, de que una vez que empecemos a echar a andar esto, vamos a tener que ver la manera de que se haga autónomo este lugar y aparte tenemos que ver la manera de pagar para que ya no salgan comerciales y la calidad del video sea mejor, porque ahorita estamos como en un 4.80 y necesitamos llegar al 7.20 para que el video se vea bien, por ejemplo se me vean las arrugas, se me vea el coco más pelón de lo que estoy y me vea lo guapo que soy de verdad, porque así todavía me veo medio feo en la televisión. Oye, platícanos, les comento, el buen yeyo estaba, ya ahorita ya va a la tercera estación en la que la conozco, desde que te conozco ya vas a pasar a la tercera estación, ahora ya estás en Digital FM de Miami, verdad? Así es, bueno, así es una secuencia digital. Ah sí, secuencia digital. Pues secuencia digital FM, también me gustan. Habla de todo y se habla muy culturalmente, los chavos están bien preparados, me están echando ganas a su tema, porque hay música familiar, que le ponen, pero le dan en el toque, el feeling, están hablando culturalmente, todo lo que tiene a través de la música familiar. Y es algo muy chido, porque vamos aprendiendo. Yo pienso que Latinoamérica tiene mucha cultura musical, y también ustedes como mexicanos, también pues ahí estamos, dentro de la música como rock and roll. Ahí, por eso yo tomé la decisión, y le mandamos un saludo, cordialmente a Tatiana, que es la responsable que hizo esa estación de radio, y tiene muy buen estilo, y le mandamos un gran saludo. Y de verdad, ella está radicando allá en Miami, y tiene un acto que es, yo me acuerdo para decir que es lo más, lo más chavos, profesionalmente hablando de una estación de radio, ya se tiene algo que es muy respetable. Con unos locutores que de verdad que hay que aprender de ellos muchísimo. Y pues, quien me vio nacer como locutor, pues fue la rockurbano, rockurbano.com.m. Le mandamos un saludo también a ellos, Ahorita que ya tiene la administración, por el cual le mandamos un gran saludo. Y también, pues ahorita, que se tomó la decisión, la segunda sesión de radio, y la caravana en la rockera.com, pues ahí estamos, trabajando, haciendo las fuentes es por el rock, junto con el destino de la cartera, que estamos creciendo, para demostrar que el rock de capital de México, y también es donde están los mexicanos, Sí, la idea es seguir, la idea es seguirle. Qué bueno que le continuaste, el día de antier que te miré en secuencia digital, pues ya te sentías más a gusto, porque últimamente ya te veía así como, nada más te veía escribiendo, y no es lo tuyo. Creo que lo tuyo es más hablando al público, y te sentí como pez en el agua. La verdad, te mirabas muy bien ahí en secuencia. Creo que no están transmitiendo por TV, ¿verdad? ¿No están transmitiendo por Ustream? Ahí apenas, sí, ya la están haciendo, pero es otro canal, vamos a ver cómo lo estamos viendo. De hecho, pues, ya vamos a hacer algunas loqueras, ahí por el stream, y yo creo que les vamos a invitar a algunas granditas, ahí por ahí, por decir, aquí está una grandita que se llama, están grabándolo, y yo creo que vamos a invitarlos a ellos, para que toquen por acá, y platicamos con el buen Mario, y de verdad que ojalá y estés invitado también, pues, a toda la gente de YouTube en el canal, ojalá que les vean este, este, este gran evento, porque va a estar muy chido. Yo creo que es lo más respetable dentro de los urbanos, el espacio urbano, este, lo más, la música más respetable, y yo creo que este cuate tiene el concepto, y la, y la garra de, como huerto canrolero, y, y me cae bien la actitud de ese, vamos a ver. Perfecto, yo siempre he dicho, no importa quién sea, ¿verdad? Puede llegar cualquiera, a este, que lo invites, o que se quiera invitar, la, la decisión al fin y al cabo, es de cada persona, de las personas que están oyendo, ellos son los encargados de calificar, nosotros nos tenemos que encargar de enseñárselos, y ellos son los que, nosotros podemos emitir nuestro juicio, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la banda es la que, la que decide, a quién sigue escuchando. Hola, ¿cuál es el objetivo? Y este, ¿cuándo, cuando, cuando, ¿cuándo se va a, a tocar, en tu programa, en vivo, el acústico, me habías comentado, ¿no? Sí, tenemos planeado hacer un acústico, estamos en eso, todavía no tengo la fecha exacta, pero, lo que pasa es que, los muchachos trabajan, y quiero, quiero traer a, a un muchacho, que se llama Alex Rolas, y este, quiero ver si contacto a, Alfredo Ramírez, para meterlo por medio de Skype, y, quiero traer a otro, que se llama, Fer Fraustro, él es de Tamaulipas, un buen trovador, él es, él es músico de, de la universidad, y este, toca muy bien, entonces, yo he visto que a ellos también les hace falta un poco de, de apoyo, y de difusión, entonces, estamos pensando hacer eso, y dentro de eso, vamos a meter a Ricardo, con Cita, y sus muñecas rotas, hace pocos días, le hicimos una entrevista a Cita, y este, aquí estuvo, entonces, este, vamos a aprovechar ese acústico, para que toque Ricardo, de hecho, él va a tocar el próximo viernes, ¿verdad Ricardo? Sí, sí. ¿Vas a tocar el próximo viernes, en este, en Tijuana? No, estamos el 23, el 23, estamos como Peace and Love Nahuatl, con una serie de personalidades, dentro del movimiento setentero, de 60, 70 de Tijuana, Samy's People, el, sí, el 23 de octubre, el 23 de octubre, estamos en el CEART, el centro de las artes, del estado de Baja California, estamos con Javier Batis, está este, Samy's People, está Ginny Silva, Lupillo Barajas, este Agustín, que es el cantante de los solitarios, pero cantando cosas, con las que empezó en Tijuana, es un muestrario, digámoslo así, para la nueva generación en Tijuana, y obviamente para la vieja guardia, de lo que se cocinaba, y se hacía en Tijuana, en los 60 y tantos, y 70, en este caso, Peace and Love, estamos invitados, vamos a estar Ramón Torres y yo, obviamente con, un par de elementos, que es el Paco, Lagarto, y Mario Valdés, tocando, un par de rolas de Peace and Love, y un par de rolas de Nahuatl, a lo mejor tres rolas de Nahuatl, pero la idea básicamente, es este, es un de las cosas culturales, que están haciendo, en el centro de las artes, ahí del estado de Baja California, muy interesantes, porque, les estoy mencionando, muchos a lo mejor, no saben de quién les estoy hablando, más que de Batis, a lo mejor, pues de Batis, quien no lo conoce, no, pero, es una exposición, llamémoslo así, de lo que, del talento que había en Tijuana, y por qué salieron tantos músicos de Tijuana, también, no, en este caso, Peace and Love, por ejemplo, no, este, es muy interesante, el jueves, el jueves, es el 23, el jueves 24, se hace una, plática, de un, de un tema que tienen ellos, que se llama, mi vida en el rock, este, o una vida en el rock, este, y obviamente, se convoca a la gente, al público, a los que quieran escuchar, hacer preguntas, sobre la vida de, en este caso, de su servidor, Ricardo Ochoa, no, y en nuestro, y por otro lado, el viernes, es ya un concierto, con Cita, la muñeca rota, Ricardo Ochoa, este, es un concierto, concierto, ya nada más de nosotros, no. Oye, Ricardo, yo creo que hay que tomar el avión, de aquí, de la ciudad, yo voy a tomar el avión, de la ciudad de México, para ir a escuchar, porque no lo voy a hacer. No, pues mi hermano, serás un invitado, especialísimo, vale la pena, la verdad, te quiero decir, porque así como escucho, que sabes tanto, de lo que pasa, con la música de México, de los 70's, o lo que se dio, o lo que aportó, yo pienso, que la escuela, básicamente, tanto de Batis, como en el caso, de nosotros, de Peace and Love, o en la manera personal, te lo digo, le comentaba a Lalo, en realidad, que esa fue mi universidad, la verdad, ahí fue mi escuela, todo lo que me oíen hablar, lo aprendí ahí, estoy hablando, tocábamos 12 horas, ¿me entiendes?, de las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, 12 horas tocando, continuas, 45 minutos, por 15 de descanso, entonces, cuando tienes un entrenamiento, de esa naturaleza, imagínate, imagínate nada más, ¿no? esa era parte de la escena, cuando a mí me llegó a tocar a Tijuana, la verdad, era un mundo maravilloso, la avenida Revolución, porque pasabas por cualquier antro, y no había un grupo, que no escucharas, que no dijeras, wow, tocan de maravilla, todos, y esa es la escuela, esa es la escuela, de donde salí, la verdad, entonces, me da mucho gusto, que esta gente de ahí, del CEART, estén haciendo, estas propuestas, ya males, porque en realidad, lo están haciendo, con la intención, de que las nuevas generaciones, muy artísticas, que hay en Tijuana, ahorita, se den cuenta, de dónde viene la historia, de Tijuana, la música de Tijuana, o los músicos de Tijuana, más bien. Oye, oye, ¿tú crees que el joven, hablándolo así, el joven de los años 70, de los 60, con el caballo largo, con sus pantalones de panas, muy acampanados, al chavo de hora, ¿crees que cae mucho la mentalidad? Yo pienso que, es una nueva generación, obviamente, la música y la información, que hay a través del internet, y todo, es mucho más amplia, ¿no? Yo te puedo decir, que de las cosas, que más me sorprenden ahorita, es que, tanta, tanta documentación, que hay, e información, en el internet, es fuera de serie, fuera de serie, porque, pasa algo muy curioso, la información, es muy amplia, los aprendizajes, que pueden tener, guitarristas, bajistas, bateristas, trompetistas, etcétera, hay una escuela, allá en el internet, para todo eso, ¿no? En el caso de nosotros, venimos de aprendernos, los discos, de sacar nota por nota, de las canciones, ¿no? Pero, te puedo también decir, que si hay, la generación de jóvenes, los he conocido, tú puedes representar, uno de ellos, ves, aunque no te tocó vivir, en los 70's, de alguna manera u otra, estás muy interesado, en lo que pasó, en los 70's, eso me ha tocado mucho, me ha tocado muchísimo, he tenido que hacer pláticas, a veces, con chavos, de 16 años, 17 años, que se emocionan, cuando les cuenta uno, la historia de Avándaro, porque saben de Avándaro, y vienen y te dicen, oye, ¿qué fue Avándaro? ¿qué pasó? Les empiezas a contar, no hombre, se emocionan, de una manera impresionante, y obviamente, es lo que, empiezas, empiezan a adquirir, la información más a fondo, de lo que es la historia, pues del rock en México, ¿no? Así es, yo tengo, yo tengo esta pregunta, ¿por qué? Porque yo, en un programa, en un programa, en un programa, yo compare, la música, la música, de los 30, de los 60, que se hacía, el buen rock, y el rock, que se está haciendo, ahorita aquí, en el 2003, y de verdad, que me da muchísima pena, decir, ¿cómo es posible, cómo es posible, que todavía, digamos, con el coro, o sea, con estos, con estos, que teníamos música, con esos los maestros, y de hecho, los chavos de hoy, no tienen la misma ideología, no tienen ese mismo leñamiento, son aferrados, como en esa época, donde una guitarra, no tenía mucho sonido, porque literalmente, una guitarra eléctrica, en esa época, era como una guitarra acústica, con mucho volumen. Tienes razón, tienes razón, por eso te decía, te mencionaba, la anécdota, de lo que es el internet, ahorita, hay una información tremenda, hay un desarrollo tecnológico, tremendo, todo el mundo, en sus casas, ya pueden grabarse, ya pueden hacer grabaciones, pueden hacerle al productor, pueden hacerle al compositor, y en ese tiempo, pues era nada más, con la acústica, inventate la canción, con la acústica, o con tu guitarra eléctrica, y luego, espérate a que la grabes, a ver si suena, a ver si de veras, la canción cuaja, pero esas son las búsquedas, muy diferentes, yo confío mucho, en que la evolución de la música, a mí siempre me gusta, irme para adelante, ya yo, o sea, el concepto que tengo con cita, es muy diferente, a todo lo que trabajé anteriormente, a todos los grupos, que he trabajado, es totalmente otra cosa, es muy teatral, es muy de concepto, es muy, como lo llaman acá, spoken word, de palabra hablada, media melodía, medio esto, tiene que ver mucho con el performer, pero me identifico más con eso ahorita, aunque también, pues reconozco mis raíces, que son las rockeras, o sea, a mí me encanta, de repente, ahora que tuvimos el reencuentro con Náhuatl, pues fue aventarme para atrás, y recordar, muchas cosas que hicimos, que tienen un valor, y una fuerza, una energía, y fue muy satisfactorio, lo digo, los he escuchado, y los escucho las grabaciones, y eso, pero tocarlo en vivo, fue otra experiencia también, que hace años, que no, que no volvía a sentir, y la verdad, fue muy emocionante, que gracias a que a Lalo, se le ocurrió aquí eso, pero fue muy impactante, para mí también ver, impactante, te lo digo honestamente, porque, aunque, la cantidad de visitantes, que tuvimos, fueron más bien músicos, que conocen la historia, o que aún no he oído el disco, pero que nunca habían escuchado a Náhuatl, en vivo, entonces fue, una cosa, bastante emotiva, llámalo también, hubo comentarios, que la verdad, me impresionaron mucho, de chavos, de chavas, especialmente, que les encantó, les encantó, lo de Náhuatl, porque nunca se habían esperado, algo así, pero no habían escuchado, nada así, y la verdad, fue muy emotivo, por ese lado, hubo, una anécdota, muy interesante, de un cuate, que sabía la historia de Náhuatl, había oído los discos de Náhuatl, y todo, y que habló, para confirmar, que si efectivamente, iba a ser Náhuatl, porque le quería dar, una sorpresa, a su papá, a su papá, le quería dar una sorpresa, no, y cuál va siendo nuestra sorpresa, que llegue el chavo, con su papá, y su papá, su papá, no sabía a dónde iba, y cuando van entrando al lugar, y está viendo el póster de Náhuatl, voltea el papá, casi con lágrimas en los ojos, y le dice, ¿a poco me estás trayendo, a ver a Náhuatl? Y le dice, pues tú me has platicado, todas tus aventuras de rockero, y que andabas aquí, que a Bándaro, y todo eso, pues aquí, te traigo, que los veas, y la buena onda, fue que Lalo también ahí, nos llamó, a Ramón Torres, a mí, y obviamente, fue un momento muy emotivo, antes de tocar, y así como te digo esto, pasaron otras cosas, pero lo más importante fue, que muchos rockeros, de aquí de Los Ángeles, nunca habían escuchado a Náhuatl en vivo, unos sí, unos sí, que estaban bien chavitos, pero de alguna manera u otra, pues ahora son rockeros. Y déjame te agrego algo, ¿sabes qué fue lo más chistoso? de que al escuchar esa banda, se dieron cuenta, que no tenemos bandas, que le pueden llegar a esa banda. Es un poco difícil, ya yo te digo, porque de alguna manera u otra, yo estoy muy consciente, de que el trabajo que se hizo, la integridad con la que se trabajó, la honestidad, la dedicación, que se traía, para de esos grupos, pues era, querer hacer algo para el mundo, ¿no? El rock siempre ha sido para el mundo, ¿no? Pero en México, no había, no existía, o existió el rock and roll, y luego se brincó a lo otro, pero sí, de alguna manera u otra, en la aportación de los 70, yo lo veo muy importante, porque fue el abrir el camino, a la composición, a la creación, ¿me entiendes? A buscar tu originalidad, a tratar de identificarte con la gente, ¿no? Peace and Love, afortunadamente, tuvimos la suerte, de que le llegábamos a la gente, ¿no? A la banda, y de alguna manera u otra, pues es parte de la historia, de la historia del rock en México, y como tú dices, ¿dónde están los músicos buenos? Sí hay, sí hay, pero quizá en otro camino, o de otra manera, pero lo emotivo de los 70, no se ha repetido, eso sí te lo digo, no se ha repetido, ¿no? Y yo pienso que, como salió en un programa, aquí en el 11, aquí en Canal 11, sí, estuve viendo, y este, salió Javier Batis, salió en este más puerto, salió también, y andaban buscando, estaban buscando el, el avándaro, y iban por las calles, iban por allá, por las calles de allá de Avándaro, para llegar por la sierra, y todo este rollo, entonces, llega un momento que se para, ¿dónde están los cuatro entes? ¿el Mastuerzo o el Uyuyuy? El Mastuerzo, sí, se para y dice, ¿y dónde está el ándaro? Se para el Javier Batis y dice, ¿ya pasó? ¿ves? Si no se puede regretar, esto ya pasó, ¿está terminado? Sí. Aunque tú quieras hacer, si no se va a poder vivir, no, 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 así es, así es, y lo que se sintió, se sintió en el momento, y para que haya otro avándaro, así es, así es, va a ser, mira, de hecho, todas las, ahorita tú sabes que está Ocesa, que están los, el Vive Latino, es muy diferente, son conciertos, conciertos masivos, obviamente, pero acá, de lo que se trató, fue de, 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 una convivencia, una, una situación que, inesperada, nadie nunca se esperó eso, ¿no? Lo que pasa es que, la convocatoria se hizo con, con un mensaje que era la música, obviamente las carreras de carro, era lo importante, pero se tuvieron que suspender, entonces, la gente, la banda, pues agarró, el, el, el evento como para, desplayarse, sentirse libres, este, la paz y el amor que había, la armonía que hubo, este, todo el mundo lo ha dicho, no, no hubo accidentes así graves, o desgracias tremendas, ¿no? Pero, fue algo, que se dio mágicamente, por la misma necesidad que se tenía, yo pienso, de, de, de encontrar nuestra identificación, ¿no? como chavos, y eso, fue la magia de Avándaro, y la magia de Avándaro, fue que, todos los que estábamos locos ahí, que decían que estábamos locos, marihuanos, y hasta el gorro, y todo lo, supuestamente era la, la generación perdida, ¿no? Así, la nefasta, y yo pienso que todas esas gentes, que estuvieron en Avándaro, ahora son gente productiva, ¿no? El tiempo se vivió correctamente, en un momento de reventón así, maravilloso, y eso fue lo mágico de Avándaro, mi hermano. La historia que yo te puedo decir de Avándaro, es que, es el evento más importante en mi vida, y yo me considero generación Avándaro, yo vivo, como pensaba todavía, en Avándaro, yo vivo con la paz, y el amor, este, la hermandad, y, y, la onda ecológica, todo eso que se tenía de la, de la era hipista, yo lo vivo, yo siempre lo he vivido así, ¿no? entonces, soy generación Avándaro, si me cambió Avándaro, en el concepto de músico, en el concepto de carrera profesional, porque, fue una energía tremenda, que te cambia la vida, y, hubo obviamente los cuates, que estaban tan alza el gorro, que ni se acordaron, ni quien tocó, ni quien estuvo, ¿no? porque se la pasaron marihuanas, todo el concierto, pero hasta el gorro, o sea, no, pero hasta el gorro, hasta el gorro, yo estuve en Avándaro, pero no me acuerdo de nada, el típico, y, 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 muchos, muchos, como 30 mil gentes, 40 mil gentes, esos llegaron el primer día, y todavía no era el concierto, y seguían llegando, y seguían llegando, y seguían llegando, y seguían llegando, y de repente, pues ahí, que Luis de Llano se puso a ponerlos, a meditar, imagínate, ponerse a meditar, a 200 mil monos, imagínate, a ver, vamos a meditar, chavos, cierren los ojos, respiren profundo, y todos, entonces, fue mágico, todo fue mágico, y el, y el, el, el día del evento, de los, de las 10 bandas oficiales, que estábamos programadas, era, es lo más hermoso, lo más hermoso, y lo más maravilloso, que te puedo decir, que he vivido. Despierta, te llevó en un sueño allá, mágico, este, a Avándaro, ¿verdad? Yeyo. Yo, déjame decir, que, yo, él está platicando, y yo me lo estoy imaginando, cómo fue todo ese contorero. Y así, así me levo yo, luego cuando estoy platicando con él, así, así me quedo yo, en la, en el limbo, es algo chingón. Pero, ¿sabes una cosa? Es una princesa, que muchos, muchos chavos, actualmente, y no, no, y también no tan chavos, que, que digan, ¿sabes una cosa? ¿Tú conoces a, a los yuxus, no? ¿Tú conoces a Ricardo Choa? ¿Quién es Ricardo Choa? ¿Tú conoces, tú conoces a ese, a la de Slava? sí, pues, el de Slava, es que no, pero detrás de la de Slava, detrás de esto, hay muchos músicos, allá, ahí está Alberto, el Pajar Alberto. Así es, así es. Con mucho talento, con mucho talento, con mucho talento, con mucho talento, eso sí te lo puedo decir, estoy convencido, Enigma era un grupazo también, así como los Duk Duk, Árbol, Árbol también, entonces bandas son, parte de la historia, del trabajo que se ha venido gestando en México, ahorita, digo los grupos, te puedo decir esto, por ejemplo, yo cuando conocí a Saúl, que todavía no eran, eran las insólitas imágenes de Aurora, siempre me mencionaba, los de Peace and Love, porque le llegaron a estar, chavitos, tendrían que, 10 años, 11 años, y llegaron a estar, Piro también, Piro era parte, fan de los, de los Peace and Love también, por eso también venía el respeto, a mi persona, cuando de repente, en los 80, regreso con Kenny en The Electrics, porque también había, sabían que había una experiencia, pues, una integridad, llámale más bien, y te digo, algo bien interesante, o sea, en realidad, así como fui fundador de Peace and Love, así como fui fundador de Náhuatl, así fui fundador también de Kenny, y los eléctricos, pero lo que más quiero decir con esto, es que lo más importante, es que se siga la carrera, y eso también es algo, a la que Kenny le decía, o sea, conmigo o sin mí, tienes que seguirle, porque pues ya, ya estás adentro, pero sabes una cosa, y lo digo con todo respeto, o sea, ojalá y que no se vayan a ofender, pero yo hace poco, escuché a Kenny, aquí en el asunto cívico, estaba tocando, y de verdad, pues es lo que escuchaba, hace una década, si mira, precisamente eso que acabas tú de decir, es lo siguiente, uno de los elementos, de argumentos que uso, para lo que yo estoy hablando, de la convocatoria, esta que estamos haciendo, Lalo y yo ahorita aquí, para el acoplado, es que todos esos grupos, que yo trabajé y que produje, si no tocan, lo que grabaron, cuando yo los produje, no son ellos, o sea, tienen que tocar eso, porque es lo que los identificó, con el público, o sea, si Piro no toca Marielito, y déjala tranquila, y la de Contaminado, que son producciones, que yo hice, me entiendes, de Comrock, o sea, no sería, no sería ritmo peligroso, que sería el tri sin, este, sin la triste canción, sin la triste canción, pero el tri, yo me imagino el tri, yo me imagino un tri-show, sí, pero te digo, que hay una cosa, muy diferente, aquí el Lora, cuando ya empezamos, vamos a trabajar, lo de simplemente, las canciones del Lora, pues digo, pues es el Lora, es el Lora, es su lenguaje, es su manera de, platícales la historia, de la triste canción, lo que pasa con la triste canción, es que, estábamos grabando el disco, y de repente, el, me llama, al estudio, este, el, el Mancera, y el papayito, y me enseñan, me enseñan algo, que es el tema, de triste, con el saxofono, y la guitarra, así, one, two, three, four, me lo tocan, y digo, mames, está de poca madre, esto, qué es esto, es una canción, que no quiere grabar a Lora, y yo, cómo que no la quiere grabar, por qué, pues no sabemos, pero dice que no, que no, que esa no, entonces voy con Lora, y le digo, a ver Lora, toquenme esta canción, por favor, me dice Lora, está re mamila, cabrón, es re mamila, la pinche letra, está muy mamila, no, no, no la quiero grabar, cuando me la tocan, porque, no muy a huevo, pero, sí, como me costó trabajo convencerlo, cuando la tocan, ya estaba todo grabándose, y le pedí, me la tienes que grabar, me la tienes que grabar esta rola, esta rola, me la tienes que grabar a huevo, cabrón, a huevo, bueno, vamos a grabarla, pero igual que no entre en el disco, le dije, tú grábamela, la grabó, y esa es la rola, son anécdotas, te imaginas, el oído, y es, y es la primera canción, honestamente, que nos permitió, a Comrock, meterlo a la radio, ¿me entiendes?, porque, era una canción, que tenía, su voz de él, una, su voz de él, y que, lo romántico, que él decía, que la rola estaba mamona, con su voz de él, se le quitaba lo romántico, y a la vez, se hacía muy intensa, la canción, ¿me entiendes?, porque me acuerdo, cuando estaba cantando, al último, decía yo, que bizarro, está eso, cabrón, que, que, que bizarro, o sea, es que no puedo decir otra palabra, no, que anárquico, como ese romanticismo, de la letra, y de la melodía, como, se convierte, en algo así, de esos, aferridos, así, guau, 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 que torcido está esto, por eso me encantó esa rola, ves, y es una, es una, es una canción, que tiene una estructura, muy estándar, bueno, todo lo que, lo que compone, Laura, en realidad, es muy estándar, cuando yo digo estándar, estoy queriendo decir, que son canciones, que, sin amplificación, sin nada, y es una canción, y, y, oye, y son canciones, y yo me las he tocado, déjame decirte, y déjame decirte, y yo me las he tocado en la guitarra, y realmente no son, bueno, no, pero te digo, pero tiene, tiene su estructura, correcta, ves lo que te digo, de las canciones, que les digo aquí, a los grupos, o sea, tienen que haber una estructura, una estructura, para que transmitas, tu mensaje correctamente, es parte del trabajo, oye yo, de productor, ¿me entiendes?, tienes que saber, a dónde quieren llevar la canción, y saber proponer, no, no saber, sino proponer, vamos a hacerla así, a ver si se mejora, vamos a hacerla así, para que se mejore, esta propuesta, ¿no? déjame te platico, una anécdota, están produciéndome, una canción a mí, y, lo que te pide, es que te metas, al personaje, de tu canción, para que la puedas transmitir, dice, si no estás dentro, de ese personaje, no vas a poder transmitir, lo que quieres decir, la letra, simplemente dice, y en esta parte va el grito, y en esta parte va esto, y ahí es donde empiezas, como a aprender, en mi persona, eso es lo que me está dejando, y digo, si todos los grupos, nos diéramos el chance, de eso, eso va a ser, exacto, de que nos dejemos dirigir, eso, eso aparte va a quedar como una escuela, porque ya para la siguiente canción, ya vas a, ya viene algo más, ya no, no nada más vas a hacer el simple, la simple canción, y la vas a interpretar, y todo, ahora, la vas a cantar, ahora ya, la vas a interpretar, ya la vas a sentir, esa canción, la vas a transmitir, y ya la vas a enseñar, como es, fíjate, fíjate que curioso, yo lo siento así, perdón, pero me interrumpa, pero eso, yo lo pienso que es, como el actor, así es, así es, para que yo, como radioescuchante, o que vaya a ver un concierto, te compre tu cola, lo va a hacer, me vende, sí, sí, exactamente, y mira, ahorita me da gusto, el concepto que te está diciendo Lalo, porque él te lo acaba de decir, lo que, lo que yo hago en realidad, es nada más, abrirte la mente, a lo que tú estás proponiendo, o sea, ampliarte el concepto, ampliártelo de manera, de que tú lo inventaste, ahora llévalo más lejos, y con cada quien trabajas, de manera diferente, porque, en este caso, yo te puedo decir, lo de Lora, cuando él empieza a echarse esos berridos, al final de la triste canción, en la, yo nunca imaginé, que fuera a ser algo tan bizarro, ¿no? cuando la canción, ya tiene su estructura, y tiene su rollo, y tiene la onda, y su letra, y luego el tema, del saxofón, con la guitarra, que estaban bien amarraditos, así, con su segundita, y todo, y es que es una canción bonita, pero tiene música, y tiene música, y cuando se soltó, con él, decía, wow, qué bizarro, eso le dio una torcida, a la canción tremenda, hace cuenta, que él ahí, quería romperle, a la canción, lo dulzón, que él pensaba, que la canción era, pero su voz, su voz, ni era dulce, ni era una voz, ya sabes, aguardientosa, como la que siempre ha tenido, es el Lora, ¿no? Pero, es lo que lo ha caracterizado, toda la vida, toda su carrera, ¿no? Pero, de alguna manera, o otra, esto que dice Lalo, se queda, en el caso de Lora, yo, a Lora, nunca, le dirigí la voz, o sea, nunca, porque él canta así, pero, desde que canta, pues ya te llega, ¿no? Lo que cuidaba, más que nada, era la ejecución, la ejecución, que estuviera de acuerdo, a lo que Lora traía en la mente, ¿no? Y, obviamente, cuando se escuchaban, decían, wow, suena toda madre, suena bien, y todo rollo, y vamos a la otra, y vamos a la otra, y todo rollo, y esa canción, es una anécdota, de selección, llámalo así, de selección, ¿no? Porque la verdad, Lora no la iba a grabar, ¿no? Y sin embargo, esa rola, pues es lo que siento yo, que le ha dado a Lora también, el estatus también, de que sabe componer, ¿no? Porque, es la única rola, que creo que se sale, del estilo de él, ¿no? Pero se sale, y queda dentro de eso también, queda dentro del estilo de Lora, y como te dije ahorita, lo de la guitarra, acústica, son rolas que tienen eso estándar, ¿no? Que te las quieres aprender, porque, porque la letra es muy bonita también, la letra es muy romántica, pero, pues una letra, de un chavo piradón, así, y buena onda, ¿no? En el caso de Lalo, ahorita lo que te está comentando, que se me hace interesante, que lo comente él, es porque es parte también, de lo que los estoy invitando a, a que quizás se metan un poco más, a su propio arte, su propia música, a su propia propuesta, ¿no? Pues desde otro punto de vista, que es el de un productor, que te puede decir, oye, este solo de Lira, está muy largo, pero, y no pasa nada, o sea, obviamente, si el guitarrista está comiéndose la guitarra, y está, ahora sí que, flasheando, y aventando lumbre, pues sí, pero también tienes que dosificar eso, ¿no? Tienes que, son muchas cositas que entran en juego, cuando estás haciendo, el arreglo con el grupo, para que la canción tenga, un objetivo, llegar, que llegue, ¿no? Que llegue, siempre les he dicho la magia, de que, en realidad, cuando estás oyendo una canción, en radio, o en la televisión, o en lo que sea, en realidad, cuando no ves al cantante, la música te tiene que aventar, a tu imaginación, y a tus sentimientos, lo que la canción quiere transmitir, ¿no? Estoy hablando un poco sofisticadamente, porque, así manejo yo las cosas, ¿no? Bueno, con esta bolita, nos pasamos a despedir, así es, ¿algo más que quieras agregar Ricardo? Nada más que, ojalá lo de mañana, sea todo un éxito, para, para el proyecto que se tiene, deseo de todo corazón, que los que hayan estado escuchando, la conversación, este, de alguna manera, le den un poco de valor, a la importancia, de, podernos comunicar, y podernos, este, juntar, hacer un trabajo, que, que puede ser histórico, aquí en Los Ángeles, así como lo fue en México, así puede suceder aquí, y los invito a que estén presentes mañana, aquí vamos a estar, vamos a palomear también, ¿no? También, también va a ver Salomazo, ¿algo más que quieras agregar, Yello? No, pues, simplemente, sin gustar, estar aquí en tu programa, del clan, del clan, y agradecer, pues, nuevamente al maestro, que estuvimos aquí un rato, practicando, y saber, cada día más, cómo, la, la cultura de, por decir, de la temática, que está manejando, de cada, de cada canción, y ya sé, que ese, es el blues, que le está metiendo, así es, a cada rola, el, el culpable, es el baestro ahí, y yo creo que, muchísimas gracias, y de verdad, que es una envidia, para todos los allá, que tenemos aquí, todos los chilangos, envidiamos de la buena, a los que están allá, en Los Ángeles, disfruten, ese gran señor, y de verdad, que, que saquenlo, saquen todo, explótenlo, gracias, gracias, si por ahí, los escuchan, no sé, no sé, si, si lo, si lo podamos escuchar, aquí en México, no sé, si yo tenga la oportunidad, porque realmente, nunca lo había, nunca lo había escuchado, en vida, nunca he tenido, ese privilegio, de escucharlo, de alguna manera, si Dios me da chance, de escucharlo, lo voy a disfrutar, un buen, no, un abrazo, gracias, gracias Yeyo, gracias, muchas gracias Yeyo, te agradezco mucho, tus conceptos, y aparte de eso, te voy a decir, que te vamos a tener informado, de los progresos, y los procesos, de este proyecto, vamos a estar mucho en contacto, muchísimas gracias, y ahí estamos en comunicación, con esta Lolita, nos pasamos a despedir, jóvenes, escuchen lo que, y eso. y y y y y y Gracias. 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 Bueno, no me quiero ir sin antes despedirme de toda la banda que entró. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias, fue tu primer día, Chapis, Flaquita, bienvenida, Ceci, Jorge Alberto, El Buen Perro, para toda la banda, todos los incógnitos, no he visto, ahorita no tuve chance de revisar Facebook, pero mil gracias a toda la banda por el apoyo, gracias de parte del señor Ricardo Ochoa también. Muchísimas gracias, estaremos en contacto aquí a través del destino del clan. Ojalá y lo podamos tener otro día por aquí, ya ven que se pasan las tres horas volando. Gracias, nos vemos el día de mañana, que pasen chingón la noche y que sueñen con los angelitos, que sueñen con que ya tenemos bandas nuevas para presumir. Gracias. 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 Gracias.